La canta de fluyo lento Con una cena de largo al red Digo esto que me va ocentando Mira como conecto Estilo y el otro es sufrato Hacemos contacto, por tanto me siento bien Canto rap contento, justo como lo ves Tengo re en el tren Voy encima del cien, directo al almacén ¡Peloma, man! Digo lo que digo porque sé que me creen Presentamos a la vieja escuela Que no era rapera otra vela Yo soy el muera de Jack Hablo de Plim Plim, cheque a mi slack ¡Bond de apunta la choque!